Hola, bienvenidos a una nueva clase de español. Les saludo a la profesora Mariela Enríquez. Esta semana iniciamos con el tema uso correcto de perífrasis verbal. Nuestra expectativa de logro reflexionan sobre el uso adecuado del verbo, perífrasis verbal específicamente, en la construcción de texto significativo, contenido, uso correcto de perífrasis verbal. ¿Sabía usted que cuando hablamos utilizamos más de un verbo para darle sentido a lo que decimos? Veamos si puede identificar los dos verbos que le dan sentido a cada oración. Cuando se va buscando algo, siempre se corren riesgos. Ojalá deje de llover pronto. Mis ojos se están cerrando del sueño. Si notamos, las palabras que están subrayadas son verbos. También notamos que en cada oración hay más de un verbo. Esta unión de más de un verbo se le llama entonces perífrasis verbal, que es el tema que corresponde a este día. Veamos, la perífrasis verbal o las perífrasis verbales son las construcciones que constan de dos o más verbos, pero que funcionan como uno solo. Por lo general se trata de un verbo auxiliar en forma personal, es decir, un verbo conjugado. Recordemos que forma personal es cuando podemos conjugar un verbo. A este verbo personal le sigue un verbo principal, pero en forma no personal. Y ya sabemos, porque lo hemos visto en clases anteriores, que los verbos no personales pueden estar en infinitivo, en participio o en gerundio. Veamos, hagamos un breve repaso. Infinitivos son los que terminan en ar, er, ir. Gerundio en ando, yendo, endo. Participio en ado y en ido. Así tenemos, por ejemplo, amar, comer, vivir en infinitivo, amando, comiendo, viviendo en gerundio, amado, comido y vivido en participio. Las perífrasis verbales expresan la, puede ser, intención, el comienzo, la duración, el transcurso o el fin de una acción. Una de las primeras perífrasis verbales que nosotros en el español aprendemos es el verbo ir más la preposición a más el infinitivo. Veamos este ejemplo. Estoy a punto de acabar mis deberes y voy a leer. Voy, que es el verbo conjugado, ir, a, preposición, leer, que es el infinitivo. La formación de perífrasis verbales es la que se compone, como hemos dicho, de un verbo auxiliar en forma personal que indica el modo en que se realiza la acción, a veces además de un nexo que puede ser una preposición o una conjunción. Seguido de un verbo principal en forma no personal que hemos dicho infinitivo participio gerundio. Veamos el ejemplo. Esta tarde vamos a ir al cine con los primos. Vamos, es el verbo conjugado, a, preposición, ir, el verbo no personal en infinitivo. Suelo acudir dos veces por semana a la academia. Suelo, el verbo conjugado, y acudir en el infinitivo. Hay diversos tipos de perífrasis verbales. Estos son infinitivo, de infinitivo, de gerundio y de participio. Veamos la primera que es de infinitivo. Para efectos de esta clase veremos esta solamente mañana y en las posteriores clases veremos las de participio y las de gerundio. Las perífrasis de infinitivo se componen de un verbo auxiliar en forma personal, es decir, conjugado, seguido de un verbo infinitivo, y pueden ser modales de acuerdo al modo y temporales que son de acuerdo al tiempo. Las perífrasis modales expresan la actitud del hablante y esta actitud puede ser una obligación, necesidad, posibilidad, entre otros, y a través del verbo auxiliar ante la acción que se expresa en infinitivo. Si es de obligación, tenemos la perífrasis construida como haber de más el infinitivo, haber que, deber más el infinitivo. Ejemplo, has de llegar puntual, hay que llegar puntual, debe llegar puntual. Tenemos acá entonces perifrasis de obligación en infinitivo. También tenemos la de necesidad, obligación, necesidad o deducción, tener que. El tener que más el infinitivo. Tengo que salir inmediatamente. Luego tenemos conjetura o suposición, capacidad o permiso, deber de, poder, más el infinitivo, debo de, haber olvidado las llaves en casa. Ya podéis pasar o ya pueden pasar. Luego tenemos las perífrasis temporales, que son aquellas que le dan temporalidad a la acción o expresan hábito de repetición. Estas pueden clasificarse según lo que vemos en la tabla. Previa, anterior, inicial, comienzo, repentino, de interrupción. Si hablamos de previa, estar por, estar a punto de, acabar de, luego sigue el infinitivo. Estoy por cumplir los 18 años. La ceremonia está a punto de comenzar. Acabamos de, acabo de encontrarme a Luis en la calle. Luego tenemos el de inicial, empezar a, comenzar a, entrar a. Ejemplo, la sala empezó a llenarse. Luego tenemos la de comienzo repentino. Por ejemplo, dar por, ponerse a. Ejemplo, a María le ha dado por hacer yoga. Luego tenemos de interrupción. Las construcciones de interrupción son dejar de, cesar de, parar de, y luego el infinitivo. Los gatos no cesan de pedir atención. No ha parado de llover en todo el otoño. También tenemos de transición, final, reiteración, costumbre, posterioridad inminente. Resultado de transición. Pasar a, pasar a, tardar en. Por ejemplo, por el tráfico, tardamos en llegar más de una hora. Luego tenemos final, terminar de. El camarero terminó de traer las bebidas. Tenemos también de reiteración, volver a, y luego el infinitivo, vuelve a hacer frío. De costumbre, acostumbrarse a, soler, por ejemplo. María, acostumbra a dar un paseo después de trabajar. También tenemos de posterioridad inminente. Ir a, por ejemplo, tenemos voy a, va a llover de un momento a otro. También de resultado, llegar a, venir a, acabar por, terminar por. Por ejemplo, tras la ola de calor, las plantas vinieron a secarse. O, como era, como era muy tarde, mi padre acabó por llevarme al aeropuerto. Estas son las diferentes maneras en que podemos construir perífras y verbales con el infinitivo. Como hemos dicho, esta clase, solo veremos la perífras y verbal de infinitivo. ¿Qué hemos aprendido entonces en la clase de este día? Que son, las perífras y verbales son construcciones que constan de dos o más verbos que funcionan como uno solo y que las perífras y verbales pueden ser de infinitivo, de gerundio y de participio. Para efectos de esta clase, hemos visto que la perífras y de, perífras y de infinitivo se compone de un verbo auxiliar en forma personal o conjugado, seguido de un verbo en infinitivo y que, al mismo tiempo, las perífras y de infinitivo se clasifican en perífras y modales y perífras y temporales como lo hemos visto en las tablas, en la tabla anterior. Para verificar que hemos aprendido un poco de este tema, van a construir oraciones con las siguientes perífras y verbales. Tener que, deber de, estar a punto de, comenzar a, dejar de y terminar por. Al construir ustedes oraciones, al par le van a colocar de qué tipo de perífras y perífras y en infinitivo son cada una de estas construcciones. Muchas gracias por haber estado tan atentos desde sus hogares y recuerden que los queremos estudiando en casa y, por supuesto, tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. Muchas gracias. ¡Gracias!